Bueno, mi nombre es Daniel Viniere Monarzoada, en vivo desde aquí de Cuba, Bayano. Un fraterno abrazo a todos los que me fueron a estar escuchando en este momento. Decirles que esto ha sido una victoria, no solamente de los que hemos sido descarcelados, sino de todos también los que hemos sido exiliados, de los que han sido exiliados de este país. Una victoria que tenemos que celebrarla todos. Nada, estoy muy feliz y contento de volver a la lucha y seguir defendiendo la libertad, la democracia y la justicia que ha faltado durante más de 56 años en este país. Un abrazo para vernos. Tengan todos.